Scooby Doo Pa Pa, y el Pum 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 Pum, y el Pum 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 Pum, y la cosa suena Ra, y la cosa suena Ra, Scooby Doo Pa Pa, y el Pum 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 Pum, y el Pum 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 Pum, y el Pum 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 Pum, y el Pum 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 Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, voy manejando y pues no quería dejar pasar de decirles esto, que pienso hacer y que es lo que ustedes piensan, perdón por el movimiento pero estoy tratando de acomodar bien la cámara estoy tratando de, bueno no estoy tratando, más bien quería explicarles que estaba pensando ya no regresar al campo debido a que pues es muy poco dinero la verdad y no es que no me alcance, sino que este año yo tengo muchos planes por hacer y pienso que con el trabajo del campo no la voy a hacer, uno de mis planes es quererme hacer ciudadana y arreglarle a mi mamá y podérmela traer para acá a Estados Unidos y a mi se me faciliten un poco más las cosas, otra cosa pues si es ganar un poco más de dinero y pues ahorrar más, me entienden pues también otra cosa es de que no es que ya me haya enfadado sino que hay veces que no sé, como que el calor y todo eso, no me voy a cambiar a trabajar a una oficina ni nada por el estilo, este casi casi podría decir que me voy a ir a lo mismo, pero por un poco más de dinero y pues acá hay veces que está el trabajo pesado, no le saco el trabajo pesado tampoco, pero más que nada, más que nada lo hago por eso, por ganar un poco más de dinero por los propósitos que tengo este año, me quiero ir a trabajar a la construcción y este quiero trabajar para la unión, el año pasado, no, el año pasado no, hace como unos 4 o 5 años este mi hermano trabajó para la unión y él estaba ganando alrededor de 27, 50, 28 dólares la hora para el lado de San Francisco de allá de la bahía y este le salían bien sus cheques y nada más era de lunes a viernes, eso es lo que más me gusta a mí, lo que me agrada que nada más es de lunes a viernes y este pues se me hace perfecto, así es de que pues eso ganaba él hace como 4 o 5 años, entonces yo me quiero ir a la construcción pero no quiero ir a la construcción construcción porque como ustedes saben yo el año pasado estuve trabajando en construcción, estuve como por un mes y tiempo atrás también ya había trabajado pero pienso que para irme como para unión no siento que la haga, muchas personas me dicen que sí, que sí la hago, que hay personas que no saben nada, que entran sin saber y trabajan para unión, simplemente aplican y los agarran, entonces me dicen tú tienes todo para poder entrar, ya sabes y ya le sabes al trabajo, así es de que deberías de irte y yo no, no me interesa, pero sí estos días lo he pensado, esta semana que no he estado trabajando, lo he pensado mucho y yo pienso que sí, me voy a ir a la construcción pero voy a aplicar como labor, los labor hacen todo tipo de trabajo como ayudantes, puede que me pongan a recoger basura, como a esas personas que están como cuando están arreglando una calle del gobierno, a las personas que tienen el sang de para o vete más despacio, ese es uno de los trabajos de los labor, entonces yo me quiero ir a aplicar a unas compañías, a varias compañías que agarren unión y pues porque unión tiene muchos beneficios, tiene muchos beneficios, entonces pues imagínense ganando a 27, yo no digo que sea la gran cosa porque pues obviamente te quitan mucho, tienes que pagar tu aseguranza, todo, muchas cosas, pero pues con el tiempo puedes ganar más, hay personas que ya ganan hasta 35, 40 dólares la hora, me entienden, entonces pues ese es mi propósito, quería comentarles y a ver ustedes qué pensaban, si me recomendaban si irme o no, este yo le entro a cualquier tipo de trabajo pero ahorita sí lo estoy haciendo más que eso por ganar un poco más de dinero, por como les digo me quiero hacer ciudadana y quiero traerme a mi mamá y ustedes saben que eso es mucho gasto, mucho gasto, pero pues ni modo, ese es el propósito de este a mitad de año porque estamos a mitad de año, bueno ya casi terminando, pero ese es mi propósito, igual este, voy a ver qué día les puedo subir este video, pero y si el día lunes que es pasado mañana, este, hoy les estoy grabando el video en sábado, si, si voy a pedir trabajo, este, les voy a estar grabando el recorrido, este, me va a acompañar mi hermano porque él ya ha trabajado para Unión, este, y les voy a estar grabando el recorrido para que vean cómo me va y a ver si me, me, este, alguna puerta se me abre por ahí, que yo sé que sí, la verdad tengo muchísima fe en que sí se me va a abrir una puerta y, este, y pues esperemos que, que me den el trabajo y ya para trabajar en Unión y a ver para el próximo año, a ver si ya estamos bien acomodados y ya, este, si Dios quiere ya tengo aquí a mi mamá, este, para que me ayude con, con mis niños porque como saben yo no tengo familia aquí, solamente mi hermano y pues sí se necesita apoyo, ¿verdad? así es de que, pues no quería dejar de pasar este día, este, de, de grabarles y explicarles y platicar un ratito con ustedes de, de, de mis planes, así es de que, pues bueno chicos, eso es todo este, ahorita voy a, al rancho de donde trabajaba en la almendra, este, voy a una fiesta, a una reunión, más bien este, ahí les voy a estar grabando un poquito, este, si ya no puedo hablar o despedirme de ustedes pues aquí mismo me despido de ustedes y ya nada más les grabo, este, lo que, lo que estoy haciendo en el rancho este, vamos a tomar bucanas, este, ultras y un poquito de todo, va a haber pozole, este, nada más traigo a una niña los otros dos niños no vienen conmigo, este, están con su papá y, y pues a ver qué tal nos va, hoy en este día, este, vengo contenta, la verdad vengo con una actitud súper, súper bien, otra cosa también que les quería platicar es de que, me parece que ya se está solucionando eso lo de mi carro chocado, ya se está, este, arreglando, ya me van a llamar el ajustador a ver si ya se soluciona eso, este, y pues nada chicos, este, eso era lo que les quería platicar este, miren mis uñas, ayer fui y me las hice y me encantó el color, también me hice la de los pies pero pues como vengo manejando no puedo enseñárselas, este, hoy me puse esta blusa y traigo un pantalón y unos guarachitos, al ratito que esté en el rancho si les puedo grabar de, de cómo ando, este, pues ahí les voy a estar grabando que ya sé que les gusta a ustedes les gusta mucho que les enseñe lo, lo que traigo puesto y pues ahorita de maquillaje estoy usando mucho los mismos colores en las sombras porque no sé, me quedé encantada con la paleta que les mostré del Boxy Char y casi cada ocho días que me maquillo, este, la estoy usando porque siento como que se me ven más grandes los ojos y pues el color de pelo también ando encantada que también me lo han chuleado mucho así que pues ahí les voy a estar grabando, me despido de ustedes espero que les guste este video, bye que bonitos ojos, que bonita boca, los que tiene usted quiero preguntarle, si usted me permite conocer, Florio porque llevo días siguiendo sus pasos y entre mil defectos nunca encontré es perfecta mirada porque está mirando sin pie sé que soy muy joven pero su belleza me empieza cabeza, me han enamorado no eres de la indiferencia que a mí no me afecta, siento mi insistencia y otra vez me vuelvo si acepta salir porque para mí es perfecto porque no podía hacer esos pasos entre mil defectos nunca encontré es perfecta mirada, contenta, me encanta sofrir sé que soy muy joven pero su belleza me empieza cabeza, me ha enamorado y otra vez me vuelvo aquí es donde trabajamos pero estoy hora de visita en el cotorreo pero ahí se puede mirar el film y personas trabajando que es sábado y trabajan de noche ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias!